y bueno vamos a aprender vamos a aprender con sandra a la banda de la habilidad que tiene sandra para darle francés porque escribe en francés como lo entienden y vamos a aprender ese canto que es muy bonito voy a orar por ustedes mi hermano ok y si os voy a comenzar pues, comenzamos Je me prie pour mon frère 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.